Sin saber de la cuenta regresiva pienso, aunque no vuelto a ser el mismo y lo confieso, espero que el perdón esté en tu mente y yo te rezo, pero aunque soy sincero lo prometo no me miras, después abro la puerta y digo si te vas no vuelvas, la rabia me consume y lloras, te alejas caminando y la vida se me desploma sin saberlo, te lo juro no lo sabía y haberlo sabido más fuerte sería, 4 de septiembre, mi frase si te vas no vuelves me persigue y siento ganas de llamarte pero no contestas, no entiendo por qué no contestas, aunque ya hemos hablado todo sigue, 7 de septiembre, la llamada te dejaría, me dicen que hay estas que no llaman a la policía y luego cuelgan, todavía no, todavía, hazme un viejo. ¿Qué es si vos que les deurita pente no nos sumursitas de mescuas me ledzú, vés no school de mescu, y me pensé y me callou, bab y mam y me exú. ¿Tienes como eso, madame? ¿Y la traducción? Ah, jag sé por la traducción... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!